¡Ajá! Seguimos con más de Sin Control a través de Promar Televisión Gracias a toda la gente que está en sintonía Que además están participando por esos 100 dólares Muy fácil, hay que suscribirse en nuestro canal de YouTube Así de fácil, así de sencillo Así que ya lo saben, 100 dólares que pueden ser suyos dentro de dos semanas Bueno, estamos listos para ver las pistas del día de hoy Del tema de lo que vamos a hablar A mí me pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo Yo no, yo he tratado, yo he tratado de investigar Pero no logro con algo que pueda pararlo Pues porque es fuerte, es muy fuerte, muy muy fuerte Yo no entiendo por qué la gente no entiende a uno cuando uno le da una cosa de Eso es tan fácil, uno le da y le da y la gente tiene que entenderlo Está más claro, como que no saben Ya va, espérate A mí me dio uno A mí me dio uno Que yo sentía una cosa que me bajaba Y empecé a ver todo negro No, 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 eso es horrible No, eso no distingue de edad A cualquiera le puede dar A mi abuela le dio A mi mamá también le dio Tengo un tío que, bueno, vive con eso Pues eso es algo que además es impredecible O sea, y uno trata de explicárselo al doctor Y el doctor, nada que yo no entiendo porque no entienden Ay Dios, eso a todos nos pasa Pero sobre todo a ti A todos nos pasa A ti todo esto de lo que vamos a hablar te ha dado Estas son O este es el tema del día de hoy Las enfermedades de los venezolanos, Ingrigas Enfermedades que solo sufren los venezolanos La gente no nos entiende Cuando hablamos de eso Cuando estamos fuera de nuestras fronteras Y queremos hablar Pero tenemos varias que hemos traído En este programa especial Mira, mira como dice la nota Científicos mundiales analizan las extrañas enfermedades Que solo le dan a los venezolanos Enfermedades que solo los venezolanos pueden sentir Y seguramente usted que está en casa Que nos está escuchando Si usted no es venezolano Pero quiere aprender acerca de estas cosas Que solo le ocurren Esto tiene que Porque los venezolanos no estamos regados Por todo el mundo Y que además usted necesita Familiarizarse con nuestras ergas Para que usted sepa de qué estamos hablando Pero si usted vive con un venezolano Y dice algo de esto Usted sepa cómo actuar Arranco yo, Ingrid Gastelo ¿A quién no le ha dado en casa Una cosa que se llama El quebranto? A mí me ha dado quebranto El quebranto es una Misteriosa elevación de temperatura corporal No lo suficiente tan alto Como para ser considerada fiebre Sin embargo Es lo suficientemente serio Para faltar al trabajo O para el colegio No tiene un quebranto Una cosa que Hay que cuidarlo Porque el quebranto es peligroso Pues porque puede pasar Para fiebre en cualquier momento Exacto Entonces es como una línea Ahí divisoria Pero Usted tiene que faltar Voy con esta Que esta es peligrosa Si usted le ha dado O si usted siente que le va a dar Tenga cuidado Porque es peligrosa El patatús Ay eso es horrible Ingrigatelo Ese es un ataque súbito De lo que era de origen desconocido Que nervio El cual puede ser objeto De una hospitalización Para una observación Generalmente le dan A las personas mayores De 50 años Tú estás ahí propensa amiga El patatú A mí no me ha dado patatú Todavía Pero te puede dar un patatú En cualquier momento Pero me puede dar En cualquier momento Es cierto Chica que nervio Bueno no ha visto gente ¿Para ti te ha dado patatú? No no Perdón Te di un patatú En España hace nada En España En España Después de haberte comido Una paella Casi te mueres Ah bueno pero El patatú vino Pero porque agarró Una fuerza Una fuerza Pero te di un patatú Me di un patatú Verdad Cuando tú me llamaste Me di un patatú Me acabo de dar un patatú Te dije yo Qué nervio Pero tú sabes que Ese patatú Estuvo muy ligado A otra enfermedad Que también nos da Con frecuencia Y es que Cuando uno le da Pero es diferente Pero Claro Porque uno le da Como Una cosa que uno llama El yeyo Si Alguien le diga Me siento mal Pero como patatú O como yeyo No es como un yeyo Pregunte lo que tiene Ojo que esto tiene Sus diferencias Usted no me venga No me confunda No me confunda Las enfermedades Miren Un yeyo Es cualquier Trastorno Repentino De tensión Que sea lo suficientemente grave Como para ir al médico Tomar remedios Faltar por supuesto Al trabajo O al colegio Y otros compromisos Importantes Puede considerarse Como Es peligrosísimo Un yeyo Pero viste Es una variante De un patatú En estos días Tu mamá Tenía yeyo ¿Te acuerdas? Mi mamá casi le da un yeyo Le quiso dar Porque ella dice Me quiso dar un yeyo Me quiso dar un yeyo Menos mal no fue que me quiso dar un patatú Que en serio El siguiente que tú tienes Pero esto si lo dio a mi mamá No y a mi me dio Yo una vez tú uno así Ajá Esto le dio a mi mamá Y me lo decía cada rato Ese es otro Ese es otro El que viene después Para ti Que ese es el que más me gusta a mí El que viene Después de ese Lo tenía yo esta mañana Que te lo dije Nos lo tienes todos los días Deja Todos los días A toda hora Desde hace unos años Gracias ¿Cuál es el que viene? El chichón ¡Oh! Qué horrible Dios Eso Mira Y no te quiero Podemos leer los remedios del chichón Eso te iba a decir Podemos Nosotros tenemos como contrarrestarlo Protuberancia Caranial Un bululú Usualmente causada por El golpe De la caída Durante el patatú O sea Me puede decir que era El golpe Cuando se dio con el patatú Le dio un patatú Cayó al piso Y le salió el chichón O un niño que va corriendo Y se llevó una pared por delante Y pum Le salió el chichón Mi chichón más grande Pero el más grande Más grande De todos los chichones Yo tendría como 5 años Estaba en la En la puerta No chica En la puerta En la puerta Estaba No chica Yo estaba en la puerta Estaba Trujillo Y en el chalet Y me monté en una bicicleta Y iba en la bicicleta Y la bicicleta por una bajada Y la bicicleta se Y vuelte Y boom Me di en la cabeza Y el chichón era de este tamaño Ah, claro Con razón Que vas a tener Y me tengo este tic De repente Me da de repente Con razón Que vas a tener Bueno, ¿cuáles son los remedios Para un chichón? Los remedios para un chichón Por ejemplo Mantequilla Si es Nelly Mucho mejor La Nelly Era la mejor Pero yo no sé Si ahora Nelly Está en circulación Pero póngale mantequilla La que tenga en la casa Eso sí La mantequilla no está en la nevera La mantequilla no es para estar en la nevera No puede ser margarina Es mantequilla Esa es una Otra que fue la que me explicaron a mí Usted agarra un fuerte Una moneda Bueno, ojalá la tenga todavía guardada en su casa Una moneda Un fuerte Y usted la agarra Y hace presión Entre la moneda Y el chichón Con todas las fuerzas del mundo Y eso tiene que bajar El frío casi te mata Eso tiene que bajar Bueno, hay quienes Le hacen una cruz Y le hacen un rezo En serio Al chichón Tipo Yoko Yoko Tipo con la Yoko Yoko Otra No hará pues malojillo con eso Por supuesto Hay gente que le coloca hielo O sea que como Pero esa Yo no le tengo tanta fe al hielo Dicen que el hielo Baja Baja la inflamación Hay quienes le ponen frío, calor Frío, calor Frío, calor Y aquí el chichón baja Bueno Esta enfermedad La padezco También la padece Ingrid Y es algo que llamamos El cuerpo pesado Cuando uno amanece Como con el cuerpo pesado ¿Cómo se le explica? ¿Cómo se le explica a alguien? A otro ser humano Nacido en Venezuela ¿Qué es sentirse, chicos? Con el cuerpo pesado Es así como que el tronco Se va para un lado Lo que sentía yo en tu carro Esta mañana Los brazos te pesan muchísimo Las piernas no te dan No te dan No te dan las piernas Eso te iba a decir Cuerpo pesado Va con piernas que no dan El padecimiento Está siendo objeto De estudio Por la Sociedad de Medicina Interna En Gran Bretaña Porque la gente Necesita saber Así estaba yo esta mañana Luego me fui recuperando Y ya no estoy tan cuerpo pesado Soy cuerpo torpe Pero no cuerpo pesado Cuerpo incómodo Ajá El que viene El que viene es Parecido al yeyo Y no tan fuerte Como el patatú Este se llama el soponcio Qué nervioso Yo siempre he pensado Que el soponcio Es como calor No, no Pero bueno El padecimiento de personas mayores Que dependen del extracto social Manteniendo el nombre de soponcio Si ocurren personas adineradas Se le llama soponcio Pero Pero se ocurre En personas de bajo recurso Bueno, no se puede decir Pero es una cali Ajá Es una cali Y cerramos este diccionario De enfermedades Que solo nos dan A los venezolanos Con la tan popular Le dio nervios Le dio nervios Yo vivo en este programa Qué nervios Qué nervios A mí me da mucho nervio A mí me da mucho nervio Porque todo el mundo Tiene nervios Pero a los venezolanos Los nervios nos dan Es diferente Es muy diferente Señores No, ella le dio nervio Y eso la puso malísimo Mira, eso es como una sensación Que genera como Confusión Miedo Angustia Es muy peligroso Porque puede terminar En patatús Yello O poncio O alguna cosa extraña De esas que nada más Nos dan a los venezolanos Nos preparamos para hacer un corte Ya venimos con más desencontrar Antes del corte ¿Qué remedio se le da a un niño Cuando tiene hipo? A ver si tú sabes Se le pone un algodoncito En la frente Un hilo del pañal No, un hilo rojo Porque viene a venir Con el mal de ojo Y tiene que Echarle saliva a la mamá Porque si no No se le quita el hipo Ya venimos